Atención médica y preventiva brindaron este martes los galenos del Centro de Salud Francisco Morazán a los habitantes del barrio Carlos Núñez a través de las ferias que desarrolla el gobierno central. Estamos acá desde lo que es la planta Las Brisas, media al norte, invitando a toda la población a esta feria de la salud en la cual brindaremos atención de medicina natural, que esta consiste en terapia de dolor, pacientes con problemas de hígado graso, medicina general, atendiendo a adultos con sus diferentes patologías, crónicos o problemas de momentos respiratorios, dermatológicos. Estamos atendiendo a niños también, o sea, medicina pediátrica, vigilando la promoción y el crecimiento y el desarrollo. Durante estas ferias se entregaron desparasitantes y se aplicaron diversas vacunas, entre ellas polio, pentavalentes, así como rotavirus, influenza y el inoculante contra la COVID-19. Me parece excelente la idea de que en verdad se preocupe por la salud de nosotros, nuestros hijos, por los zancudos, las enfermedades, la gripe y todo eso. También los habitantes recibieron charlas educativas para prevenir enfermedades como el dengue y zika, virus transmitidos por el mosquito adulto Aedes aegypti. Para TV Noticias, María René González. ¡Hasta la próxima!